Aprovecho para decirle a los que están en las organizaciones que se dedican a la delincuencia, que he estado viendo que reparten despensas. Eso no, ayuda, ayuda el que dejen sus balandronadas, ayuda el que le tengan amor al prójimo, ayuda el que no le hagan daño a nadie, ayuda que no se sigan enfrentando y sacrificando, ayuda que piensen en sus familias, sobre todo en sus madres. Ayudan en el sufrimiento que les provoca, ayudan también el que piensen en el sufrimiento de las madres y de los familiares de las víctimas, que no vengan a pensar cómo el potentado que piensa que con una limosna ya está perdonado. Eso no ayuda.